¿Y qué tal mi gente de Dominican Hassel? Señores, el día de hoy vengo con información muy interesante Te hablaré de La Insuperable Quien ha presentado a sus fans parte de lo que ésta trae en este 2019 También te hablaré del Alfa El Jefe, señores Quien ha anunciado que va a colaborar junto a un artista dominicano Y en esta colaboración puede que se incluya un artista internacional También te mostraré lo nuevo del Mayor Clásico Que ha estrenado un nuevo sencillo, señores, con todo y video Aquí te lo mostraré También vengo con una noticia un poco triste, señores Es la muerte del reggaetonero colombiano Legarda, señores Este fue víctima de una bala perdida, señores Sin más, te voy a pedir, por favor, que te suscribas al canal Que le de like y que comparta Vamos a ir Y señores, empezamos con La Insuperable Señores, esta hizo un live hoy en su cuenta de Instagram Desde la piscina de su casa Donde ésta aprovechó para darle información a sus seguidores De lo que ésta trae en este 2019, señores Aquí yo te lo voy a mostrar Yo bien, gracias a Dios, como siempre, no me puedo quejar Vengo con tema nuevo, yo soy esa Muy, muy, muy duro Con su respectivo video Estoy programada Estoy programada para que salga este lunes Este lunes 11 Si Dios quiere, vamos a ver Si lo puedo Estrenar el lunes Muy duro Ay, me encanta mi video Después vengo Con una colaboración Con Marta Heredia Que me encanta ese tema Ya está grabado todo el tema Y lo tenemos Lo que pasa es que tengo que Que trabajar primero Mi sencillo Después Seguimos con Bendecida O sea, traicionero Un tema súper, súper, súper duro Que viene fuerte Lo de Wasson Conmigo También viene por ahí Lo que pasa es que Él para muy ocupado Y yo igualmente Pero vamos a sacar un tiempecito ya Para empezar a trabajar con eso Bueno, señores La verdad que La Insuperable Viene con mucho contenido En este 2019 Le deseamos Que siga teniendo éxitos Igual o más Que lo que tuvo en el 2018 Muchas bendiciones para ella Y su familia, señores Y señores, señores Continuamos con El Alfa, El Jefe Señores, continuamos con El Alfa, El Jefe El Alfa, El Jefe No sé si ustedes se acuerdan, señores De esta encuestita Que El Alfa, El Jefe Hizo en su cuenta de Instagram Preguntándole a sus fanáticos Con quién a esto le gustaría Que este hiciera una colaboración De estos cinco artistas Que están aquí Bueno Cabe destacar Nada más y nada menos Que El Alfa, El Jefe Eligió a Así mismo, señores Como pudieron ver ahí El Alfa, El Jefe Escogió a Charo Blow Para hacer esta colaboración Y no tanto Que escogió a Charo Blow Sino que también Lo elogió Diciéndole Que este Ha sido su fan Desde hace mucho tiempo Aquí te dejo el video Para que lo ofrece Con su propia palabra Dale Mi gente Voy para el estudio Voy a hacer algo Que prometí ayer Con mi hermano personal Charo Blow Y hice 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 como una pequeña Encueta Con cinco altitas Todo el mundo Charo Blow Charo Blow Charo Blow Y a mí particularmente Yo Soy fanático De Charo Blow A un internacional Uno de afuera Yo hago lo que tú digas Dime a ver Tú vainita O sea Tú vainita Flow romántico Ua Tú te me pareces Mucho mucho A Nicky Y a Zion Zion y Nicky Zion y Nicky O sea Que Sí Pero Páselo con uno Con el de los dos Sí Lo podemos poner Hacer el intro O que haga el coro Tú haces el intro Y yo rapeo Y tú también rapeas Mira Cómo te digo O sea Me la pusiste difícil Pero O sea Nicky Young Tú sabes que Que eso sería Más de un sueño Graba con el Nicky Porque tiene los reales números Tiene los reales números Los reales números Y ese Oye No hay una gente En el mundo entero Que yo le escriba a Nicky Y no me responda El minuto Mi amor ¿Qué tú quieres? ¿Qué? Dime Cuando necesite Estoy ahí Y O sea Nicky Nicky tiene El real número Los reales números Y humildísimos Que si yo le digo Mete Sayon Mira Mira Un ejemplo Lo que te digo Es Nicky O sea Eso está Demás de sí No solamente yo Quien sea de aquí Del género Quisiera grabar con Nicky Ya tú lo hiciste Pero quisiera cualquier otro Poder grabar también con él Porque si era el real dos Quien era el real uno Pero ahora yo Recordándome la idea Que te mandé Yo hice Yo hice dos Yo creo Pero con Sayon Que cae Perfectamente ¿Eh? Con Sayon Nada me he grabado Una sola vez Por eso Yo creo Yo creo Que recordándome La guía Que yo te mandé Y la idea Quien cae perfectamente Ahí Es Sayon Claro Si se puede Con Nicky O sea Nicky es el boss Y Sayon También sabe Que tiene mi respeto Ya hemos hecho Colaboración Y señores Continuamos Con el mayor clásico Que para nadie Es un secreto Que este ha estado Presentando Una de las bajas Más significativas En su carrera Pero esto no quiere decir Que este no se ha mantenido Trabajando Este ha estado trabajando Señores En su álbum Discográfico Llamado El León O Volvió el León Creo que es Alguien por favor Que me corrija Ahí en la K Del comentario También este Acaba de lanzar Un sencillo Llamado Tres Pasitos Con todo el video Que aquí Te lo voy a mostrar Y como quiera Lo pongo a tanto Y el Tres Pasitos Es tan barato Que tu buscas Vivo La olla Te tiene Loco Y a mi Mera Lo mismo Y el Tres Pasitos Es tan barato Que tu buscas Vivo La olla Y señores Ahí podemos Apreciar Lo nuevo Del Mayor Te voy a pedir Por favor Que comentes Ahí en la caja De comentarios Que tu opinas De este tema Esto va a traer Al Mayor De nuevo De vuelta A la palestra Señores Este tema Como que tiene Un tono Como carnavalesco Señores Este tema Va a sonar Mucho Mucho Ahora En febrero Señores Señores Ahora vengo Con una noticia Bastante Bastante triste Y es que Ha sido asesinado Señores En las calles De Colombia Medellín En Colombia El reggaetonero Lagarde Señores Este era un joven Que estaba tomando fuerza Dentro de la música Urbana Señores Este fue Lamentablemente Impactado Por una bala perdida Mientras Se le efectuaba Un intento De asalto A otra Persona Señores La verdad Que es muy triste Lo que acaba de pasar Y aquí te muestro El video Con las informaciones De hecho En medio De un tiroteo Por un presunto Caso de fleteo El reggaetonero Y youtuber Conocido como Legarda Fue víctima De una bala perdida Fabio Legarda Se trasladaba En otro vehículo Diferente al vehículo En el que transitaba Precisamente La víctima De la tentativa De hurto Sería una bala perdida La que la habría impactado En este momento No se tiene conocimiento No se tiene certeza De si la bala perdida Digamos Proviene Del ciudadano Que se defiende De la tentativa O del delincuente El joven Fue llevado gravemente Herido A la clínica León 13 De Medellín Donde llegó Con un diagnóstico De daño cerebral Muy severo Horas más tarde Murió Entró en paro Cardíaco Respiratorio A las 4.50 pm El personal De salud Realizó maniobras De reanimación Durante 20 minutos Pero falleció A las 5.15 pm Según las autoridades El intento de hurto Era dirigido Hacia un empleado De una empresa De seguridad Que se movilizaba En su vehículo Particular Uno de los presuntos Delincuentes murió Y el otro fue capturado Y señores Y señores La verdad Que es muy lamentable Este hecho Es muy lamentable Que cosas como esta Sigan pasando En países Como en nuestros Señores Porque soy dominicano En República Dominicana Diario Se viven cosas como esta Otra persona Por querer aprovecharse De otro Termina Dañando A un tercero La verdad Que es algo Es algo bastante triste Bastante doloroso Se le nota Que Lagarde Lagarde Era un muchacho Bastante lleno de vida Alguien que tenía Mucho que ofrecerle A la música Urbana Y a su género Allá en Colombia Señores A su movimiento La verdad Que es bastante doloroso Esto que acaba de pasar Con él Señores Figuras como Juanes J Balvin Maluma Karol G Entre otros Se expresaron En cuanto a esta muerte La misma ex novia De él Se expresó En cuanto a esta Muerte Señores Para mí Uno de los más afectados Fue Maluma Señores Aquí te voy a mostrar El video Que subió Maluma A su cuenta De Instagram Wow Estoy muy impactado Con Con la noticia De Lagarde Es increíble Que Este tipo de cosas Sigan pasando De mi país Es increíble Que La violencia Se lleve Tantas almas Tan sonadoras Y tan buenas Es increíble No lo puedo creer Y Así fue puta Es que lo más probable Es que siga pasando Mano Tengo que abrir Los ojos Colombia Esta mierda Tiene que parar Para cero A la familia De él Le envío un abrazo Muy grande Pisa también Llena de mucha fuerza A todos los fanáticos No lo puedo creer Muy fuerte Descanse en paz Por ser Bendiciones Bueno señores Muy 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 profunda Las palabras de Maluma Nada No queda nada más que decir Que descansa en paz Y Mi más sincero pésame A sus familiares Y sus seguidores Bueno mi gente Esto es todo de mi parte Nuevamente te voy a pedir Por favor Que te suscribas al canal Que le de like Que comente Y que me dejes tu comentario Que puedo mejorar Para Para poder hacerlo mejor Antes de irme Te voy a dejar esta foto Por aquí Y te voy a pedir Por favor Que comente Que tu opinas De este Junte Señores Así que Sin más mi gente Dale allá Nos vemos Pao Pau 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 Pau